4 minutos han pasado la hora 14 vamos a hablar con Damián Dipache analista económico y que además es colega es comunicador Damián, ¿cómo andás? Flavio te saluda para que me hacen señas que no estamos con problemas de comunicación justo con Damián y energía ahí está Damián, ¿cómo andás? Flavio te saluda ¿cómo estás Flavio? ¿todo bien? bien Dami, todo bien Dami, recién hablábamos acá de que vemos menos autos en la calle de que bueno, salió una oyente y nos compartió algo que después cada uno de nosotros también lo pensaba hay menos gente en los bancos ¿vos la ves? ¿estás jugada o la vemos nosotros solos? ¿sabés que la de los autos? hice el mismo análisis, no importa dónde pero con otro periodista el otro día, y la realidad es que lo tiré yo me parece ver menos autos en la calle, totalmente y me parece que también analizaba que la clase media le empezara a, digamos, a pesar de mantener un auto ¿no? nosotros hicimos un cálculo que hoy un auto, un Gol es un auto, digamos, uno de los más económicos mantenerlo te cuesta entre 11.000 y 12.000 pesos imagínate el costo que es ¿cuánto dijiste? entre 11.000 y 12.000 pesos ¿un auto? sí, un auto que obviamente lo usás para trabajar sí lo traes al centro, de que pagas estacionamiento en tu casa y estacionamiento en el centro Damián, ¿no es para tener un auto que tenés que ganar 50 lucas por mes? sí, más o menos totalmente y después, bueno, 50 lucas porque vos decís, bueno, alquila un pibe que alquila hoy gasta 10 lucas por mes de alquiler más las expensas, 2 lucas más vamos a tirarlo para abajo 10 lucas todo después tenés que pagar la luz, el gas, la internet salvo que tengas telecentro que telecentro te soluciona 3 por 1 pero vos decís, bueno, 10 lucas te casas alquilando 12 lucas de auto, tenés 22 después tenés la cobertura médica que capaz que vale, si te la dar pago 4 lucas más supongamos que te la paga el del laburo y la tenés pero después tenés que vivís al límite igual ganando 50 lucas con un auto y con una casa alquilada bueno, el caso que vos citás es el más paradigmático ¿por qué? porque el caso del que tiene un auto y alquila es aquel que nunca pudo acceder a comprar una casa entonces dice, bueno para tener un bien y refugiar mis pesos en algún bien tangible me compro un auto que es a lo que llego en un momento donde los autos estaban mucho más económicos que ahora pre-devaluación también, sí no, entonces quedaron ahora obviamente con un costo fijo muy grande por ahí te acordás y no por edad tuya sino por haberlo leído en algún momento en los años 80 un auto cero kilómetro medio lo que hoy sería un gol un Renault 12 de los 80 costaba lo mismo que una casita en el Gran Buenos Aires las casas eran más baratas los autos eran mucho más caras quiero decir era mucho más sencillo acceder a una casa que a un auto y la verdad que en términos de país está lindo tener auto viajar en auto es cómodo pero en términos de país y de estructura de país es mucho mejor que sea más fácil acceder a una casa que a un auto sí, a ver es real lo que vos decís en aquel momento tener un auto no era para cualquiera de hecho yo jugaba al fútbol en la calle en Villa de Bote imagínate claro eso es el inédito hoy es imposible y la realidad es que vos tenías en aquel momento que también los autos no tenían la economía de escala que tienen hoy la economía aún cambió mucho en los últimos 30 años hoy fabricar un auto no es tan costoso como era en aquel momento que era un bien para pocos claro Damián ¿en qué se tiene que preocupar un laburante de a pie con que el dólar esté 30 mangos? bueno el principio el laburante de a pie no se preocupa porque el dólar esté 30 mangos sino con lo que pasa con su economía diaria básicamente porque no sabe ni qué es el dólar no sabe qué son las LEVAC las LEVIN las NOVAC no tiene ni idea el laburante de a pie porque yo hablo con el laburante de a pie y la verdad que es muy distante de lo que puede llegar a pasar en el mercado cambiario pero si ve que después de eso empiezan a aumentar fuertemente los precios ahora en una hora vamos a tener el IPC nacional de inflación del mes de julio se estima que sea del onda del 3% por lo cual estaríamos acumulados ya del 19% en el año y más del 30 30,5-31% interanual y eso sí lo desestradio y nosotros en forma privada ve que intermensualmente el suavizante para ropa le aumentó 14,3% que el aceite aumentó 8,3% estamos hablando mes a mes que el puré que el puré de tomate la aumentó 7% que los pañales aumentaron 7,6% eso es lo que en definitiva ve la urgente de API cuando se mueve el tipo de cambio y algo importante que también lo estamos viendo el precio de la nasta justamente para aquellos que tienen auto Damián a corto plazo vos cómo la ves la ves que puedes llegar a levantar o la ves más complicada de acá a fin de año porque siempre hablamos de diciembre como un mes complicado para cualquier esquema para cualquier dirigencia política ¿cuál es tu análisis? es muy fácil ser apocalíptico un momento es la más fácil y además nunca perdés porque siempre terminás estando un poco peor y la podés acomodar te cubrís claro y además ¿qué pasa? el apocalipsis cuando no venía era como una premonición que bueno en algún momento se iba a dar yo lo que veo ahora es que sí están dadas todas las condiciones para que la economía caiga para que el consumo caiga para que claramente la inflación siga creciendo y le queda un segundo semestre al gobierno donde va a tener bastantes turbulencias en el mercado más cambiario tuvimos el caso de la guía turca tenemos todavía desarme de Lebac te estoy diciendo lo que viene ¿no? y en septiembre posiblemente tengamos de vuelta la turbulencia cambiaria ¿por qué? porque el Estados Unidos la Reserva Federal va a subir la tasa de interés nuevamente y eso le va a pegar de vuelta a Argentina o sea en septiembre podemos tener también otro golpecito una primavera económica ¿no? ay Dios santo Damián querido gracias por tu tiempo como siempre y cada vez que te veo ahí te veo no sé en América en cualquier lado me quedo escuchándote porque me parece que tenés una manera de explicar la economía que es un quilombazo sencilla y para todo público ¿viste? hablás al que lee el popular arriba del Roca también me habla a mí gracias escúchame antes de cerrar la comunicación una no sé si está a Borja no, no Borcita se tomó un mes de vacaciones ¿viste? estamos todos en crisis y Borja de vacaciones en la casa porque el otro día me había entrevistado y es hincha del rojo la segunda escúchame yo lo conocí a Damián Inibar el talibán bueno un chico domesticámelo me lo está sacando de vara no, no, no te voy a contar algo es él ¿viste? cuando en las parejas no sos vos, soy yo es él mirá que el otro día le tiró carbón a la camiseta de la selección argentina lo transmitieron en vivo desde España me está jodiendo de mínima está para medicación para empezar a charlar ¿no? después veríamos el tema de un, bueno de un nosocomio ¿no? lo veo descarriado ya el el afuado del talibán le queda corto es asar al horno es asar al horno Dami abrazo gracias por la onda hermano abrazo grande chau chau noticias y volvemos